Música Se ha construido un espacio interesante de lucha y de resistencia y creo que esto no vuelve para atrás o sea que yo creo que estos 27 años nos encuentra mucho más unidos y mucho más fuertes que nunca Música Vamos para este viaje que va rumbo a Piriterre donde el rock sigue siendo una pasión Música Música Una pestaña es un elemento de la interfaz de un programa que permite cambiar rápidamente lo que se está viendo sin cambiar de ventana Porque venía acompañado de una foto de la chacra Espegastine En 2015 hicimos en Posibles un proyecto financiado por el Fomeca que en ese momento funcionaba Eran documentales de grupos sociales agrupaciones sociales de Biodía de Patagones ¿Te gusta escuchar la radio? Sí ¿Qué te gusta de Radio Encuentro? Cuando vos hablás Buenísimo ¿No? Ema una gran ocenta Ya en 5 minutos arranca la peña Nos vemos el miércoles que viene gente Rory Pérez En la conducción El señor Damián Campano como siempre en los controles Muchas gracias Nos vemos el miércoles Chau chau Música Entonces el embarazo de Josecito me permitió a mi ingresar a Radio Encuentro Por eso cuando cumple años Josecito yo me acuerdo mucho porque gracias a ese embarazo Y quedé con Cristina Y a los pocos meses cuando ya se terminaba porque me fueron a buscar solamente por situación de embarazo o sea un par de meses me dijeron porque no esta Rosana digo bueno todo bien además a mi siempre escucharon a Radio Encuentro y a los pocos meses me dan la buena noticia de que Cristina queda embarazada Así que por otro embarazo Vos dijiste yo no tengo nada que ver pero sigo acá No, yo la verdad que agradezco a la vida los embarazos Así que por embarazo de Encuentro con Amigas me prorrogan la posibilidad de seguir con Encuentro con Amigas y nada después ya una vez que entras por esa puerta es difícil que salgas y salgas porque bueno hay otra situación o algo que pase pero así fue